¡Ya! ¡Qué me da risa! Un cachorro perfecto. Hacía tanto tiempo que Miriam deseaba tener un cachorro, que cuando papá y mamá dijeron por fin que sí, se moría de impaciencia por ir a la tienda de animales. Una vez allí, Miriam inspeccionó todos los cachorros uno por uno, pues quería elegir el cachorro perfecto. —¡Este es demasiado grande! —dijo, señalando un gran danés. —¡Y este es demasiado pequeño! —señaló un chihuahua. —¡Este es bonito! —el dependiente señaló un caniche. —¡Tiene demasiados rizos! —afirmó Miriam. Otro cachorro era demasiado alborotador y otro demasiado tranquilo. Al poco rato ya no quedaban apenas cachorros. Miriam estaba a punto de darse por vencida cuando algo suave le frotó la pierna. —¿Qué? ¿Como la aguata? —¿Te pica? —¡No, no, no, no! —¿Me pica? —Sí, pero... —¿Vamos empezando? —¡No! —¡Aaah, no! —¡Sí! —¿Puedes montar la guadita hasta ahí nomás ya? —¿Hasta ahí? —¡Ja, ja, ja! —Ya. —¡Ay, qué rico cuello! —¡Ay, qué rico! —¡Ay, qué rico! —¡Ja, ja, ja! —¡Un... ya! —¡Tres, dos, uno! —¿Tres, dos, uno? —Sí. —¡Un cachorro perfecto! —Hacía tanto tiempo que Miriam deseaba tener un cachorro que cuando papá y mamá dijeron por fin que sí se moría de impaciencia por ir a la tienda de animales. Una vez allí, Miriam inspeccionó todos los cachorros uno por uno pues quería elegir el cachorro perfecto. —Este es demasiado grande —dijo señalando un gran danés —y este demasiado pequeño —señaló un chihuahua. —Este es bonito —el dependiente señaló un caniche. —Tiene demasiados rizos —afirmó Miriam. —Papá, le presté... —No le regalé, chupota la de Miriam. —Solo se lo dio un rato y ahora la mamá pensé que se lo regalé. —¿Se le va a hacer? —¿A qué rico? —Otro cachorro era demasiado alborotador y otro demasiado tranquilo. Al poco rato ya no quedaban apenas cachorros. Miriam estaba a punto de darse por vencida cuando algo suave le flotó la pierna. —¡Ah! Este es perfecto —gritó mientras cogía en brazos un ovillo de piel blanca y negra. —¿De qué raza es? —preguntó papá. —Es mi cachorro —suspiró Miriam. —Es un chucho —respondió el dependiente. —Pensamos que tiene parte de Cocker y parte de Collie, pero no estamos seguros. —No me importa lo que sea —dijo Miriam con una sonrisa. —Es perfecto y lo voy a llamar Dino. —¿Qué loco no muere? Dino estuvo lloriqueando desde que salieron de la tienda hasta que llegaron a casa, pero al ver al gato dejó de lloriquear y se puso a ladrar. —Ya se calmará cuando se acostumbre a nosotros —dijo mamá. Miriam confiaba en que así fuera. —Por la tarde, llevaron a Dino a pasear. Miriam había cogido algo de pan para dar de comer a los patos, pero en cuanto Dino los vio, empezó a perseguirlos y no paró hasta que todos salieron volando. Papá le compró un helado a Miriam para consolarla. —No es más que un cachorro y tiene que aprender muchas cosas —le explicó cuando Dino dio un salto y le robó el helado. Miriam empezaba a preguntarse si había escogido bien. Cuando volvieron a casa, Miriam enseñó a Dino sus muñecas y sus juguetes, pero Dino se lanzó sobre su oso de peluche favorito. —¡Ha cogido a Mimosín! —gritó Miriam mientras Dino salía corriendo de la habitación y se iba al jardín. Cuando volvió, Mimosín había desaparecido. Miriam se enfadó mucho y señaló a Dino con el dedo, furiosa, mientras le decía —¡No eres el cachorro perfecto! ¡Y además no creo que aprendas nunca! El pobre Dino bajó la cabeza, se escondió debajo de la mesa y no quiso salir en toda la noche. A la mañana siguiente, Miriam se despertó porque notó algo húmedo que se apretaba contra su mejilla. Era Dino, y en la boca llevaba a Mimosín. Dino lo dejó en el suelo para que Miriam lo recogiera. —¡Buen chico, Dino! —dijo Miriam riéndose mientras le acariciaba las orejas. —¡Después de todo, sí eres el cachorro perfecto! —¿Como este cachorro? —¡Como ese cachorro! —¿Y pasó por un zapato roto? —¡Y mañana te cuento pata! —¡Y mañana te cuento otro! —¡Y mañana te cuento una pata, ¿sí? —¡Y vamos a ir con este país! —¡Mucho, Dino! —¿La pata? —¡¿Sí, la pata!? —¡¿Sí, la pata!? —¡Cincientos mil millones de dólares! —Había una vez que me llamaba a Poto... ...que se llamaba a Poto... ...y tenía una hermana... ...que se llamaba a Poto... ...y era un Poto... ¡Ouch!